Creo que esta reunión también es un homenaje al gringo Soria, porque creo que él estaría pensando en llevar adelante todas estas obras, seguramente también lo tendríamos como tábano atrás para apurarlas. Pero lo más importante acá, y Oscar algo mencionó, un poco lo que vivió la Presidenta anoche en Santiago del Estero, es que de alguna manera a la forma de Río Negro también lo que en algún momento anunció era Néstor Kirchner y Cristina, que fue la concertación política con la cual ella presentó su primera candidatura presidencial, no ha fracasado. Los que fracasaron son aquellos que traicionaron a la causa popular que está representada en este movimiento de concertación y de acuerdo político de todas las fuerzas políticas populares que están representadas acá en todos y cada uno de ustedes. A su manera, no es Santiago del Estero, es Río Negro, pero funciona. Con los que están convencidos de que este es un gobierno nacional y popular y que hay un proyecto nacional y popular que tiene muchas cuentas pendientes todavía y que por eso necesitamos mantener la iniciativa legislativa, por eso es muy importante que apoyemos a Miguel, es muy importante que apoyemos a Silvina, a Claudio Martín Doñate también, que son nuestros candidatos a senadores, para que el proyecto no pierda iniciativa. Hoy estamos firmando el convenio marco, el gobernador con el ministro va a estar firmando el convenio marco por 198 millones de pesos. A partir de hoy a la tarde también se comienzan a firmar ya los convenios específicos con diversos municipios que han terminado, digamos, toda la presentación y los proyectos están aprobados. Estas obras están por encima de la coyuntura electoral. Tenemos un largo compromiso de gestión y de obra en Río Negro que se ha venido desarrollando durante los últimos 9 años a partir de la propia asunción de Néstor Kirchner como presidente y que ha continuado la presidenta. Así que estas no son palabras ni son promesas, son hechos concretos que requieren, digamos, determinados pasos, procedimientos que estamos cumplimentando e inmediatamente el inicio del proceso de ejecución.